¿Tienes metas que a veces alcanzas y otras veces no? ¿Trabajas mucho dando vueltas y vueltas y obtienes poco? ¿Sabías que hay una manera fácil para obtener lo que deseas? Hay una verdad que es más clara que el agua. Fijamos nuestras metas con la mente consciente, pero las alcanzamos con la mente subconsciente. Ven durante un fin de semana a aprender los 5 principios del éxito, cómo funciona tu mente subconsciente, cómo liberar creencias limitantes y cómo programar tu mente para triunfar. Acude a www.elpoderdetumente.com-metas Inscríbete de manera segura, apunta las fechas en tu agenda y ven a cambiar tu vida. Apunta a esta dirección. www.elpoderdetumente.com-metas Allí nos vemos. www.elpoderdetumente.com-metas